El estudio pretende hacer un diagnóstico del actual marco normativo señalando las principales debilidades y aspectos a mejorar. Una de las principales conclusiones es que la mayor parte de las adquisiciones del Estado se realizan por compra directa, una modalidad totalmente opuesta a los procesos competitivos ideales, en donde participan varios proveedores y se adjudica al que ofrece el mejor precio y la mejor calidad. La Fundación Libertad y Desarrollo ha estado trabajando en esta propuesta, en este estudio de reformas a la ley de contrataciones desde hace más o menos 10 meses. No es una cuestión que estamos sacando por la coyuntura que tenemos actualmente, sino de hecho teníamos el propósito de trabajar propuestas en las cuatro reformas que como sociedad civil tenemos el acuerdo que se tienen que hacer en Guatemala. Una de ellas es la reforma a la ley de contrataciones. Los hallazgos que se obtienen de este diagnóstico llevan a la conclusión que el sistema actual necesita repensarse por completo, por lo cual debe discutirse una reforma profunda que puede durar varios meses y no simplemente añadir nuevos parches a lo que se tiene en la actualidad. Ahorita se están discutiendo en el Congreso ciertas reformas, lamentablemente creemos que se están haciendo de forma improvisada, sin tomar en cuenta en muchas ocasiones a la sociedad civil y esperamos que este estudio que afortunadamente lo tuvimos listo en esta coyuntura pueda servir de insumo en el Congreso para lo que se está discutiendo. Principales recomendaciones del estudio 1. Establecer nuevas modalidades de contratación en función al objeto y naturaleza de la compra. Eliminar el uso de las modalidades en función a montos o importes de contratación. 2. Establecer el principio de competencia como el criterio más importante para la aplicación de los procesos de contrataciones. 3. Implementar el uso de estándares internacionales y protocolos de medición en la definición de los atributos de calidad de productos, bienes, servicios y obras a contratar y metodologías para su aplicación. 4. En el marco legal, se debe establecer el método de evaluación a partir de criterios de valor por dinero y no solamente en función al precio. 5. Formalizar en el marco legal la obligatoriedad de contar con certificado de disponibilidad presupuestaria de la publicación de los cursos para asegurar las disponibilidades presupuestarias.